Que te vuelve, el cuerpo debes mover, no es más que te vuelve, hazlo así como yo. Un volcán muy empinado, lo vamos a escalar, desenterrar tesoros, aventuras tú tendrás. Ven contigo a disfrutar, aventuras vivirán, tus sueños se harán realidad, este día que va a comenzar. Maíz, 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 tendremos una fiesta, no es más que te vuelve, el cuerpo debes mover, no es más que te vuelve, hazlo así como yo. Y mis muertas voy a usar, el talón golpear, y un gran globo elevado, al cielo llegará. Ven contigo a disfrutar, aventuras vivirán, tus sueños se harán realidad, este día que va a comenzar. No es más que te vuelve, tendremos una fiesta, no es más que te vuelve, el cuerpo debes mover, no es más que te vuelve, hazlo así como yo. No es más que te vuelve, tendremos una fiesta, no es más que te vuelve, el cuerpo debes mover, no es más que te vuelve, hazlo así como yo. ¡Vamos!